Ante un competidor de tan gran tamaño, la rana se abatira, pero mientras el nivel del agua desciende, sigue junto a su progenie. El sol también hace que disminuya la cantidad de agua de la charca conforme ésta se evapora. En poco tiempo, el barro se endurecerá. Sus pobres renacuajos comienzan a secarse y llaman a su padre pidiéndole ayuda, a lo que él reacciona cavando una ruta de escape. Es una carrera contra el reloj. El ránido golpea el barro con sus patas traseras para ablandarlo y construir un canal. Se apresura ante la llamada de socorro de sus crías. Y consigue abrir una brecha justo a tiempo. Después, guía a su progenie a un lugar seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!